Un nuevo documental que vamos a poder ver en esta ocasión. Sí, este documental es titulado El maravilloso mundo de los animales, Sierra Puña y sus habitantes, el arruí. Primero se va a ver unos paisajes de Sierra Puña y un poco de la historia de Sierra Puña, con los pozos de la nieve, la nieve y todo eso, y luego ya la historia de este animal, el arruí, que fue introducido en el 1970, procedente de Marruecos. Este animal es un caprino, es un animal de los más hermosos que hay en el mundo, si no el más hermoso. Tiene un gran valor para la caza mayor y aparte tenemos la gran suerte, bueno, la gran suerte más que nada para esta raza, que parece ser que de sus países de orígenes de África se está exterminando y quizás en pocos años allí se extermine, por la caza abusiva que hay en esas regiones. Y la suerte, pues que aquí en Espuña se va a conservar, quizás ya para siempre y en España, que está distribuido por muchos montes y cotos de nuestra acción. Así que vamos a ver un gran documental de Sierra Puña y sus habitantes, con este animal, como digo, que se va a ver toda la vida de este animal, no una cosa corriente, así ligera, sino toda la vida de este animal, cómo vive, cómo cría, todo. Y además se hace una de las cacerías que para eso fue introducido aquí en Sierra Puña, para la caza mayor. ¿Qué número hace este documental? Este es de los primeros que hice, sí, pero va muy bien preparado, porque no tuve unos, como diciéramos, unos ayudantes, que entre ellos es uno el que comenta, los comentarios están hechos por mí, pero los comenta un locutor de radio y de televisión, un tal Sarva, que en este año estaba en la cadena de radio, de radio Puña de Alhama, que es un gran locutor y está muy bien comentado, aparte que también lleva una buena corrección de todos los paisajes y todo lo que hay en Puña. Hoy, 29 de diciembre, ¿cuándo es la próxima cita, la próxima proyección? La próxima, pues, quiero ver si puede ser el 2 de febrero, que es el Día Mundial de los Humedales. Vamos a echar posiblemente en esa ocasión, ese día o día antes o día después, el documental que está hecho en la Laguna de Alhama de Murcia, que también es un documental de las aves acuáticas, que está muy bien, y quizás lo echemos aquí, si puede ser, si nos deja esta pandemia, y en Alhama. ¿Esperaremos hasta entonces para verlo? ¿Cómo? ¿Esperaremos hasta entonces para verlo? Hombre, por supuesto.